Barcelona. Junio de 2000. Ensoñar despierto, seminario de tensegridad. Las charlas. Viernes. Vino Miles a la tarima. Estaba vestido muy elegante y formal, con pantalones de tela, una camisa blanca y una corbata. Dijo que en el universo existe una fuerza que está consciente de sí misma y con la que todos los seres estamos conectados. Lo que buscan los navegantes es hacerse fluido, para que el intento se puede manifestar a través de nosotros. Para lograrlo, se mantienen elegantes, fluidos y disciplinados. Aerin. Nos contó que Carlos Castaneda le dijo que practicara el afecto abstracto así a Darian Daanar. Esto significa, no saber, quién es Darian Daanar. Afecto abstracto no es una inversión sino una fuerza viva en el universo y nos podemos conectar a ella. Brandon. Habló sobre el diario. Siempre escribió mucho y estaba muy contento. Carlos Castaneda quería saber del que hay de nuevo, esta es la pregunta más importante, que repitieron muchas veces durante el seminario, que hay de nuevo, no del yo, yo, yo. Si no del ello, yo he entendido, que busquemos nuevos interenlaces, nuevos percepciones para descubrir una nueva sintaxis, según la que nos movimos y así intentamos encontrar la huella de la energía. Miles dijo. Abrir el eje nos conecta con el hecho que estamos vinculados con otros seres, luna, estrella, tierra. Estamos tan llenos del diálogo interno, que no podemos despertar para percibir la conciencia de la tierra, de la luna. Filamentos luminosos nos vinculan con todos los seres. Comenzamos poniendo nuestra conciencia en el estado ambar, como los árboles. Es la sensación ambar. Miles dijo, que podemos llamar esta sensación también durante el día. Es muy recomendable. Nos hace despertar sin tener expectaciones y trae la memoria kinestética. Miles sugirió que hagamos una parte del ejercicio antes de dormir hoy. Por la noche y mañana por la mañana y exploramos lo que pasa. Sábado. Miles. Contó que preguntó a Carlos Castaneda, si hacía bien los movimientos. Le dijo que dejara su juicio al lado. Metete dentro y hazlo. Algo te va a llevar. No es reafirmarnos en los ojos de otras personas, es vivir una nueva sintaxis, en vez de ver un color, sentirla corporal. Brandon dijo que. Prestar atención lo podemos usar como puente a la conciencia acrecentada, en soñar despierto. ¿Qué hay de nuevo? Carlos Castaneda le preguntó a Brandon, ¿cómo te va todo? Brandon no quería quejarse y no dijo nada. Entonces Carlos Castaneda le contó la historia de un hombre, que siempre tenía algo, que le molestaba pero no lo decía, quizás porque pensaba que no se habla así. Un día murió. Le dijo que parase de hacer las cosas como rutina. Esto le va a llevar a ensoñar. Es esperar algo nuevo de cada momento, prestar atención a lo que está enfrente de ti, a lo que estás haciendo. Camina al infinito, no dejar que alguien te diga, que esto es todo lo que existe. Eres navegante, reclama este conocimiento. El tiempo transcurre diferente en la vida de los videntes. Es la maravilla de la atención. Cada vez, cuando estamos atentos. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Es rutina o algo nuevo. Atención y disciplina es ser elegantes, puntuales, precisos y livianos. Acción en vez de explicación. Brandon nos contó una historia que la pasó a él. Un día llamó Teicia y le pidió ayudarle en comprar una puerta. Brandon estaba muy dispuesto. Karol Tix venía a recogerle en coche y él estaba muy contento de estar con ella sola, porque no había muchas ocasiones. Ella estaba completamente concentrada en conducir y decía que quería ser puntual. Brandon la preguntó por qué esto es tan importante para ella, como ella hizo cosas tan increíbles. Karol Tix dijo, si no llego en punto, no he hecho nada. Luego en la casa de Teicia, le abrió la puerta y le describía a él la puerta, como si lo viera delante de sus ojos. Tendría que ser ligera, con dos pequeos ventanas arriba y marrón. Florinda le conduyó a la tienda. Fue un almacén grande. Brandon vio exactamente a la puerta que le describió Teicia, se fue ahí y un instante después, se encontró en la caja, pagando. Luego él contó esta historia a Carlos Castaneda. Le dijo a Brandon, tú enfocaste tu atención, tu cuerpo energético grabó algo, quizás un vistazo y se fue, algún día tú sabrás. Brandon vio, que las mujeres tienen ánimos diferentes, otras maneras de ser, pero esto no importa. Hay una uniformidad entre ellas, impecabilidad. Miles dijo, comenzamos poniendo nuestra conciencia en el estado ambar que también tienen los árboles. Él contó su experiencia en la casa de Teicia. Se fue a la casa de Teicia. Ella abrió la puerta y el sonido de su voz, la manera en la que iba le da una sensación muy especial. Se fue al patio y los árboles en la oscuridad le encantaban. Oyó una voz y vio al explorador azul sentada bajo un árbol. Decía que Miles venga a sentarse a su lado. Lo hizo y algo de los árboles le atraía. De repente se encontró en la selva tropical, con árboles gigantescos, en un mar de ruidos y colores. Caminó y tropezó con una raíz de un árbol. El árbol se estaba comunicando con él. Le dijo a Miles que tiene que quedarse en su sentimiento de asombro y que tenga cuidado con sus pasos. Tú necesitas sobriedad. No te dejas llevar por tus sensaciones. Si hubieras tenido más sobriedad, no hubieras tocado mi raíz. Rosacol dijo, el arte de ensoñar. Ella habló sobre la perfección, que debemos superar la creencia de que somos perfectos. Así nos liberamos a nosotros y a los demás de la garra del punto de encaje, en que nos vemos como algo rígido, fijo. Nos vemos a nosotros y a los demás por uno, hábitos, dos, falta de energía, tres, creencias. Doña Perfecta puede ser un espejo para nosotros. Lo que vale es Courage. Con el autoexamen podemos ver, como realmente somos, para lograr el bienestar. Doña Perfecta niega todo lo que no está perfecto. Si lo dejamos, permitimos, que entre nuevas perspectivas. Rosario no encuentra solución y se vuelve loca. Personajes fijos en sus rollos. Si examinamos nuestras ideas acerca de nosotros mismos vemos, que nos vemos así rígidos, dudas internas, y así rígidos no podemos enfrentar el infinito. Observáis las frases y eslogans, que nos decimos, porque con ello nos estamos construyendo nuestra realidad, dijo ella. Miles dijo, usemos nuestra energía inteligentemente. La clave es la atención. Cuando estamos atentos, entra la claridad. La claridad del vidente es algo diferente de lo que conocemos como claridad, es el cuerpo físico y energético. Es necesario que dejemos al lado nuestras ideas. Es hacer brindarse por el cuerpo. El diario es como un testigo impersonal. Al lado derecho escribimos la información cruda y al lado izquierdo un resumen de la vista de nuestro cuerpo energético. Explorar, que palabras, frases nos producen reacciones fuertes emocionales, locos, negativos. Puede ser, que bien eres, o, que mal eres. Cuando uno intenta, hace todo lo que hay que hacer, con toda atención y luego para. Entonces algo va a entrar. Cuando llamamos al color ambar, nos pone en alerta, pero sin expectación. Miles dijo, para tener una visión, preguntaros, ¿dónde está nuestra visión, nuestra energía? Dejad entrar otra energía. La recapitulación es un pase mágico. Es recapitular nuestras vidas para ver, dónde está nuestra energía y cambiar, adaptar nuevos hábitos, lo que es navegar en distintos caminos de percepción. Por la respiración se coloca la energía. La respiración afloja sitios, donde está estancada la energía. El mar de la conciencia da la conciencia a los videntes y de nosotros solo quiere la experiencia de nuestras vidas, no nuestra fuerza vital. Florinda dijo, que la recapitulación nos da una nueva vista. En el diario anotamos las percepciones de la nueva vista. Ayrin contó que. Una tarde, Carlos Castaneda la llamó y la dijo, ven a mi casa. Se fue enseguida. Estaba también Florinda y Castaneda le quería enseñar a Ayrin unos pases mágicos nuevos, esenciales para el cuerpo energético. El cuerpo energético es el gemelo de nuestro cuerpo físico. Hay que construirle una casa, para que se nos acerque. Es el vínculo con el intento, es el cuerpo el ensueño, son campos de energía, que reflejan a los campos del cuerpo físico y los dos puntos de encaje están juntos. Cuando empezó a enseñarla los pasos, Ayrin no se pudo concentrar, no entendía nada y Castaneda la mandó a casa, para que se vaya a dormir. Toda la noche pasaba despierta. Al día siguiente, Castaneda la llamó y se encontraron en la playa. Ayrin quería hablar sobre la noche pasada. A los guerreros no les gustan las disculpas personales o las explicaciones. ¿Cómo están tus estudios? Ayrin le contó con entusiasmo sobre una teoría física, estaban caminando al mar, bajo un sol brillante y reflejando en las árboles, el césped estaba fresco verde, y había pocas nubes en el cielo. Castaneda le dijo, relájate y mira el horizonte, las ondulaciones del mar. De repente sentía un hilo pinchando en su pecho. ¿Qué? Preguntaba Carlos Castaneda. Nada. No es nada, dijo Ayrin, porque no quería parecer débil. Lo que sientes es tu cuerpo energético. Está muy cerca. Es lo que siempre deseabas tanto, desde que eras niña. Es tu oportunidad ahora. Ayrin se levantó, intentando tocar su cuerpo energético y se daba cuenta, que su cuerpo estaba haciendo exactamente los movimientos que vi en la noche anterior en la casa del Nahual. Se sentía muy tranquila y fuerte, una paz que nunca antes había sentido. Miles nos surgirió hacer el movimiento de Juan Tuma antes de dormir. Para parar nuestro diálogo interno y observar qué pasa. Domingo. Nye y Brandon respondieron a preguntas que podíamos poner. Nye respondió y Brandon estaba traduciendo el español. Dijeron, que las preguntas les ayudan para encontrar el camino de la energía. ¿Podéis publicar las charlas del seminario? Estamos en esto. Queremos publicar un manual de practicantes. Las preguntas escritas les ayudan también. Tengo que recapitular toda mi vida. La recapitulación nos ayuda para conseguir una vista diferente. Es un medio como el diario. Sí, es la tarea de un guerrero recapitular durante su estancia en la tierra. Pero esto no significa que va a sufrir duramente. Carlos Castaneda escribió una historia, mostrando, que recapitular puede ser a llegar un placer. Para poder descifrar la historia del acomodador, tenemos que poner al lado don y doña perfecta. Coge la linea, que dejó aquí, el impulso. Él no es un gurú y no quería seguidores. La recapitulación es un medio para aumentar nuestra conciencia. Igual como el diario. No hay falla. Lo ponemos en el diario. Intentamos no juzgar. Tenemos interpretaciones que nos alejan de la recapitulación. Lo más importante es actuar. Si no funciona en la habitación, salga y camina. ¿Está el camino aquí? No. Entonces por aquí. Tampoco. Aquí. Sí. Por aquí nos vamos. ¿Qué significa ser pis, pedo y vómito? Nié mostró cada persona en vez de explicar tanto. ¿Qué hago aquí? Estoy criticando al intérprete, aunque no sé castellano. Le digo, que no sabe bien los verbos, que tiene que estudiar más los tiempos de los verbos. ¿Cómo puedo ser un pedo impecable entonces? Si tú quieres ser un experto, hazte uno, encuentra algo y luego no te lo crees. Escuchar sería bien. Pis es simpático, considerable. Puede ayudar impecablemente. Vómito, ruégame, ruégame, ruégame. Quieres ser tratado como alguien, sin el que no funcionan las cosas. Para ser impecable, tienes que ser elegante. Entiende bien lo que motiva a cada uno, es una buena habilidad, puedes observar y escuchar. Esto es otra manera de rastrear energía. Para poder hacerlo, tienes que dejar tu imagen de ti mismo. Recibimos un email, no puedo creer la cantidad de tiempo que gasto pensando sobre mí mismo. ¿Cómo puedo salir de esta situación? Algo muy importante es la respiración, respira y siente tu cuerpo. ¿Cómo estás tratando a tu cuerpo todo el día? ¿Qué posturas? El diálogo de arriba, déjalo. Antes de que él empiece, respira. Levántate en una manera diferente. Respira. Recolocar tu energía. Otro paso es el diálogo mismo. Se puede categorizarlo. No me aprecian, pis, necesitan mejorar, pedo, lo intentaba pero no funcionaba. Dime tú algo mejor, vómito. Pon tu basura en la mesa, pero no te quedes mirando fijo en esta mesa tu basura. Pon la mesa bajo una ventana, donde hay un airecito que se lleve el olor, tengo miedo al ensoñar. Lo que tenía nuestra atención, todos nuestros pensamientos, sentidos de miedo, lo llevamos a nuestros sueños. Escucha al vidente interior. Disciplina durante el día significa que estas partes del diálogo interno aparecen en el sueño. Cambia tus actividades barra diagonal actitudes. Silencio interno no significa que no hay pensamientos. Solo es un diálogo interno, no puedo hacerlo, pero tú puedes pensar en este momento, sí, puedo, tenemos este intento a perder o a ganar. La mayoría de nosotros hemos sido criados con este intento. Para este pensamiento y da la vuelta y sé alguien diferente. Puedes traer la conciencia al ensueño. Vete. Nadie hace nada a nadie, mucho menos a un guerrero. También es así en el ensueño. Puedes cambiar de dirección y haz algo nuevo. ¿Cómo está la relación entre la inquilina y el cuerpo de los practicantes? La inquilina es una soñadora estupenda. Y tiene un impacto muy importante. Ella es un ser que ha estado viva por más tiempo que podemos imaginar. Es su elección, ama ser viva, ama la conciencia. ¿Puedo ser un guerrero si tengo familia? Eres un soñador con tu familia. Haz todo para lograr que la persona no sea familiar. Cuando tus niños entran, se encienden tus ojos, porque están aquí. Nosotros no somos padres. Hemos preguntado a Karol Tix y lo que decimos viene de ella. Nos estamos soñando mutuamente, dejando de juzgar, viendo a la persona como nueva. Tú la haces nueva, cada día. ¿Qué hay de nuevo? Es lo que mantiene viva a la inquilina, encontrar detalle en cada cosa. Sobriedad es una forma de atención. La primera puerta de ensoñar es fijar tu mirada a los diferentes elementos del ensueño. El ensueño de la inquilina es hacer accesible el conocimiento de Don Juan a cada persona que está interesada. El mensaje para los practicantes es, olviden el yo y estarán en la avenida hacia la liberdad. Domingo por la tarde. Charla de Nye y Brandon. Decía Nye que muchas de las preguntas pueden ser respondidas por el vidente interno. Hay una actividad nueva y muy interesante, la intersubjectividad. Muchas personas han percibido las mismas cosas, que nunca antes han percibido. Una persona dijo que el explorador azul le habló de la sintaxis diferente. Nye citaba el poema de Carlos Castaneda del libro, El lado activo del infinito. La sintaxis del mundo cotidiano habla de un inicio, un medio y un fin. Todos percibimos por esta sintaxis. Pero hay otra sintaxis que dice que hay varias intensidades en vez de hechos claramente definidos. Algunos cambiaban a difference variaciones y estaban percibiendo en varias intensidades, así que vieron color alrededor de las rastreadoras de energía o bolas alrededor de otros practicantes. Los pases de Juan Tuma llevaban a otras posibilidades de percepción. Alguien reconocía el sentimiento ambar que sentía en su infancia, conectado con el olor de plátanos. Había muchas preguntas sobre el sexo, trabajo y familia. ¿Cómo está su vida cotidiana? Actúe en BDS, impecablemente. Vamos a leer el comentario de la nueva edición de Las enseñanzas de Don Juan. Impecabilidad en términos de función. Ser impecable significa hacer lo mejor posible y un poco más. Ser impecable es ser funcional. Funcionalidad es seguir el rastro que deja la energía en el universo, que podemos encontrar en cada momento, en las acciones más simples. Encuentra acciones que sean efectivas, que funcionan. Si hacemos algo que está forzado, no es esto, vamos a otra dirección. Para los grupos de practicantes significa, trabajar con otros seres es funcionalidad. ¿Cómo puedo mantener un sentido de asombro sin perder la impecabilidad o volverme a Doña Perfecta? Estas preguntas provienen de nuestra sintaxis. Impecabilidad está interpretado como perfección. Doña Perfecta no está impecable. Impecabilidad significa estar despierta. Siempre hablamos sobre el yo. Es encontrar algo nuevo de eso. ¿Qué has percibido? ¿Qué has encontrado? Los videntes afilan el estado de estar despierto, no la idea del yo. Practicantes van a los grupos. Dicen que tienen subgrupos. Muchas veces surge un conflicto porque queremos practicar perfectamente los bases. Hay mucha crítica. Estábamos en la misma situación. Hay líderes de distintos estilos. Uno, líderes, que siempre guían. Así preguntamos a los líderes. Otro estilo, no me gusta la manera en la que hacen las cosas, pero da igual. Hago lo mío. Les dije, les recomendó, la persona dice esto, si las cosas no funcionan y si funcionan dice, yo tenía la misma idea. Cada uno tiene que ser energéticamente disponible, no ser don o doña perfecta. Podemos entrar en otra sintaxis. Nuevos y viejos practicantes, necesitamos ambos. Necesitamos atención y varias vistas, para no enfocarnos en una sola dirección. Necesitamos totalidad. Para poder fluir es necesario, suspender el juicio, la idea del yo. Esto no significa pasividad. No hablar no es rastrear energía. Cada persona es completamente responsable. El pegamento que nos conecta es el afecto abstracto. Cuando habláis del intento, ¿qué es? En el universo existe una masa luminosa de energía, que es consciente de sí mismo. Estamos conectados con el intento. Afecto abstracto es intento. Por definición rastrear energía es sentir afecto abstracto para nuestro camino y para otros seres. No buscamos compañía. Pero si alguien está apareciendo al lado tuyo, buscando la libertad, honramos este ser. Particípate en el desafío del guerrero. Escribe en el diario, en dos lados, izquierdo y derecho, ¿qué hay de nuevo? Mándanoslo el día 11 de julio por e-mail, haciendo un breve resumen sobre estas dos preguntas, en donde empleas tu energía, y ¿qué hay de nuevo? ¿Por qué tenemos que tener disciplina? Es disciplina encontrar lo nuevo cada día. Noticias sobre el teatro de los chamanes. Brandon presentó a los actores. Se trata de crear intensidad. ¿Qué es un ser al nivel de nuestra sintaxis, al nivel del intelecto y la autoreflexión? Los actores no son actores sino estudiantes de chamanismo. Algo se abre al infinito que no se puede repetir. Están creando un puente al infinito para todos y se transforman en estas personas que están interpretando, se mueve su punto de encaje. Señores y señoras y otros seres, dijo Brandon. Entonces vinieron a Erin como Doña Perfecta, Darien como Rosario y Miles como Pepe Rey a la tarima. Hicieron los pases mágicos de rastrear la energía. Doña Perfecta estaba todo el tiempo preocupada por la perfección de los pases. No quería compartir, estaba insultada, porque no estaban perfectos los pases. Pepe Rey estaba todo el tiempo vigilando a las mujeres, dando ordenes que nadie respectaba. Estamba corriendo de un lado para otro. Rosario hizo los pases sin voluntad y muy flojo. Le daba todo igual. Los tres parecieron maniquís sin vida interna, como fachadas de personas, que tienen una idea de sí mismo, pero no sienten su energía interna. Podría haber la ausencia de energía, y estaba una situación contraria de lo que habíamos hecho antes durante el seminario. Ellos siempre actúan de su energía. Gracias por ver el video.